La Porta, esta Champions se la ganan Ramos y Carios, video de Az México haz click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Henry Martin, es uno de los goles más importantes para mi el delantero de la Porta. América aceptó que el tanto del empate que hizo es especial para él por haberlo hecho en un clásico y por otros actores que enumeró. Az México es un empate que no sabe a derrota, perdimos dos puntos David Patiño, director técnico de los Pumas, aceptó que a su equipo le faltó a finiquitar el partido, hacer otro gol y mantener la concentración todo el tiempo. Az México la actitud con nueve jugadores debemos tenerla con 11 Miguel Herrera, entrenador de la América, destacó que su equipo nunca bajó los brazos, consideró que lo negativo fueron las expulsiones. Az México un cancelar configuración desactivado HDHQS de la Porta, esta Champions se la ganan Ramos y Carios se reproducirá después de este anuncio. 0-3 La Porta, esta Champions se la ganan Ramos y Carios La Porta, esta Champions se la ganan Ramos y Carios. Az México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Henry Martin, es uno de los goles más importantes para mi Az México. Az México 0-32 Es un empate que no sabe a derrota, perdimos dos puntos Az México 0-28 La actitud con nueve jugadores debemos tenerla con 11 Az México 0-28 Así fue la primera lesión de codo de Arribas con Pumas Az México 0-37 Till Graimovic le vuelve a dar con todo a Guardiola Az México 1-37 Cristian Toro le pidió matrimonio a su pareja tras bajarse del podio Az México 0-30 La loca reacción de Klopp al preguntarle por cómo veía a Carios antes de la final de Kiev Az México 0-59 Memo Choa aplicó un Carios con el estandar Az México 1-3 Medallista homenajeado por Atlas Levalas Chivas Az México 2-18 Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía Az México 0-36 Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida Az México 0-23 No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi y Cristian Ondatos Az México 0-41 ¿Rodrigo? Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté Punto centrado Az México 0-48 El cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque Az México 1-42 Esporto ha causado sensación en Valderevas Más de 10 apóstrofe firmando Az México 1-41 El suelo es lava El nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia Az México 0-26 Siguiente presidente de la UEFA Alexander Seferin Descartó que el par, video arbitraje, vaya a usarse en la actual edición de Liga de Campeones E insistió en que el sistema se implantará en esta competición solo cuando sus reglas de uso estén claras No me convence todavía el empleo del VAR No sé de dónde vino la información de que lo emplearíamos en la Liga de Campeones ahora, comentó Seferin en declaraciones que publica hoy el periódico Esloveno Kipa Al ser preguntando sobre rumores de que el sistema podría ser usado ya esta temporada a partir de cuartos de final Seferin subrayó que hay aún muchas dudas sobre el uso de esta tecnología como, por ejemplo, quién decide cuándo se usa, si el colegiado que dirige el partido o el árbitro encargado del sistema de video Los aficionados no entienden eso, tampoco los periodistas ¿Qué es lo que los árbitros ven y qué es lo que no ven? Sencillamente no todo está claro aquí, pero todos sabemos que un día habrá que utilizarlo, comentó La vamos a emplear, pero, según ya he dicho, cuando estemos preparados Necesitamos reglas claras Resumió.Seferin argumentó que ya durante el Mundial de Rusia hubo ejemplos de la confusión que puede crear el VAR Lo destacó así el partido Serbia-Suiza, cuando el árbitro alemán Félix Grich y sus asistentes no vieron un penalti cometido contra un jugador serbio Mirad el caso de Serbia, a la que no pitaron un penalti contra Suiza, mientras que a otros se los concedieron por infracciones mucho menores Comentó.Más noticias en MSN con el VAR, Real Madrid tendría dos Champions menos, Vidal Comentó.Más noticias en MSN con el VAR